La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal Izarr recalcó que el presupuesto para los centros médicos públicos está muy por debajo en comparación con los establecimientos privados. Ante ello, la organización hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera para que realice avances en esta materia. Nosotros vamos a estar atentos al mensaje presidencial. Estaremos en Valparaíso el 21 de mayo, acompañando todo el movimiento social, expectantes frente a un nuevo mensaje presidencial y haciendo un llamado muy categórico al gobierno, que se pongan las pilas en materia de salud, que se pongan las pilas en materia de aporte fiscal para la salud de las chilenas y chilenos.